Fuego de armas en el lado opuesto de la base, intenso, muy intenso. ¡Varix! ¿Has tenido suerte en tu búsqueda de su nuevo Kel? Si es que acaso tienen uno. ¡No! Las casas de los caídos no llevamos bien la pérdida de un líder. Para dirigir y organizar a los lobos necesitamos un líder. ¡Gracias! 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 ¿Un caminante? ¿Dónde encuentran estas cosas? Guardiana, aléjate del fuego cruzado. Y buena suerte. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Entre cuando va a main COP. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, tu accountable! Caminante destruido, los cabal en retirada No esperaba menos, guardiana Variks tiene Teoría Seguirá la búsqueda de un nuevo líder de casa de los lobos, sí Gracias por ver el video